No, como te decía, esto es una maqueta que nos regaló un vecino acerca del chinchorro. Aquí están las pesas, igual también arriba de las boyas, que es lo que mantiene a flote el chinchorro. El coco, la parte más importante del chinchorro, que es donde queda atrapado el pescado, la malla decreciendo, que por donde entra el pescado y se cierra la relinga, que es esta parte allá, donde está allá el amarre para que al chinchorro se le puedan colocar las alas. Este es una maqueta que representa un chinchorro que usualmente tiene 600 metros promedio de dimensión.